Música Hey, que pasa amiguetes muy buenas aquí vuestro hombre Vag Fernández y bienvenidos, no estáis soñando a Rust, otra vez más claro que si, hoy otro episodio, porque si porque yo quiero, bueno después del palo sorpresa de ayer la cosa continuó y hay mucha chicha, así que espero que lo disfrutéis menos mal que acababa de soltar porque si no, no voy por él es lo que llevaba, una cuchilla y una ballesta digo, bueno, con esto se tira para adelante lo que no me imaginaba es que iba tan equipadísimo, cuando ya me iba acercando digo, hay un aca no te acercamos a la isla esto ya, eh ha visto lo que tengo también que bonita viene mal voy a soltar todas estas cosas en la caja que vea y vamos a ver si podemos bucear un poquito que maravilla ¿dónde? ¿dónde dejo el equipo este, Román? déjalo por ahí ahora es cuando ahora es cuando diga es que me oye, oye, que maravilla que felicidad más absoluta te lo has cargado ahí de un machetazo que va de tres tres machetazos le he tenido que pegar y el nota ahí con el aca y me mata, me mata, me mata ¿en nota también tenía puntería? Toda, toda, la tenía toda yo pegando salto pegando salto y machetazo ahora veo he pillado ya pausa tenemos mira 411 chatarra ya mismo podemos aprender un par de cositas el que va a aprender ahora ¿sabes lo que tenemos que aprender ahora? ¿cuál es la prioridad? el AK yo, hombre, bueno buchalos, cohete y lanzacohete tú con lanzacohetes, yo no sé a mí que no he ruido con eso y yo, yo eso no lo huelo de yo no sé ni cuando menos mal que yo no lo veo he sido tú humilde no le he puesto nada por el chat que hubiera estado muerta ¿por el chat? ¿y yo qué? ¿perita no? ¿y tú rocas para cuándo? ¿cuánto costaba ese seguro? ya, no teníamos tela ¿qué está haciendo? se está yendo al fondo, ¿no? ve recto, ve recto yo me he dejado de caer ahí y le pego con la ballesta mira que hace van dando y van dando como el ocelín, hostia, te ha sacado un arma de verdad ya, ve hay, fallado me ha matado, me imagino hostia va alto y yo mal, ¿no? semiautomático y tonso ¿de estas notas? algún submuerto ¿no le has dado ni una? toma, mocha le he pegado ay, colega, me ha tirado no ve la mocha que le he pegado, colega que putada, tío, a ver quién es ese rifle no se puede coger, ¿verdad? no, ese es otro raza ¿rifle semi se puede coger? sí, lo tenemos aprendido sí sí bueno ay, qué cabrón, tío ¿cómo no va la mocha que le he enchufado? la casa esa de la costa al lado de la orilla ah, bueno, no le he dado ninguna alguien viene conmigo, yo voy con arco yo es que no tengo nada yo voy con arco, pero es que llevo todo el inventario una PAI todo el inventario de madera una PAI llevo vete, vete, que estás cerca tú, que estás cerca, eh yo voy para allá con la PAI eh, está ahí, me estás tapando sí, perdón todo el inventario de madera, absolutamente todo o sea, hazlo a quien sea la mocha que le he pegado ha estado fresca, lo que pasa es que la primera la ha fallado, si no, yo creo que lo ventilamos y se lleva la primera mocha como intentáis juntos, para no ir cuentagotas pues vamos cuentagotas, total, ahora mismo, yo estoy detrás de un loco mira el mapa, la fila india que tengo montada si el loco lo tiene realizado lo tengo aquí, le voy a meter flechazo yo solo tengo escopeta, como se acerque más de la cuenta verá tú lo tengo debajo mía, en la costa, está todo bien loteando lo voy a ver si podéis venir estoy aquí, al lado tuyo de lo cual lo desintegro no lo tengo localizado si está abajo en la costa, está por aquí está huyendo vale, más pa'lante, más pa'lante siguiendo la costa está intentando subir la roca lo esperamos arriba lo veo, lo veo si, me jode arriba porque está intentando subir lo veo, pero yo con la escopeta de aquí no puedo hacer nada ve como ratilla por abajo esta energía, a ver si lo pillas bajando uy, lo tengo aquí cerca, eh lo tengo cerca, me ha dado me ha destrozado ¿está abajo o dónde está? si, si, abajo, abajo está en este un momento, eh yo es que creo que le he quitado poquísimo yo le he dado cinco ¿está por aquí? ¿cinco tiros? si se está, se está curando a topel y estás corrida muerto buena buenísima ahí bien lo dejáis cualitica ahí dentro seguro eso no, pero a cohetazo si sería maravilloso, tío tenemos que ir atrás uy, qué susto ¿muerto? no, no, no está ahí, está ahí muerto uno matalo, zurco que lo tiene ahí, que yo gracias por no darle a back jude lo que lleva, tú otra vez norman ese ¿esto qué es? ¿un ataú? sí, sí, eso sin duda estoy mirando estoy mirando a la puerta ¿has cogido el revólver del suelo? no 108 chatarra fea tú hay zonas que la radiación te va a comer vivo aquí abajo, por ejemplo tiene que tener 21 o más ¿la azul es aquí arriba? no, hay que ir a la... a una nave que se abre con una rueda está por aquí ah, vale pero seguro que esta no necesitará bueno, si ya lo hiciste no, me callo sí, sí, no, macho esta de aquí es aquí sí, sí, sí sé la de la manivelita manivela, manivela vamos a ver, ¿dónde? ¿dónde está? al sur para acá, para acá tranquilo, ¿eh? solo hay que poner fusible arriba hay una caja arriba no, y aquí dentro feo una python semi-automático una python y una pelotipo sí, lo que faltaba más cosas para aprender, tío es lo que yo quería sin tarjeta ni nada, ¿eh? ¿quién me ha cogido el resorte? la python no la pongo aquí pongo el fusible quien lo tenga no tengo yo uno en caña la pongo yo mismo y... vámonos de aquí vámonos por la zona ¿y la caja de armas? ¿habéis pillado? ¿dónde está el azul? eh... sí, no acuerdo voy a coger esta caja de armas esa es la que me refería ¡muro de piedra! ¡Uli! yo vámonos ahora sí ya que hemos puesto el fusible ya vamos a volar ¿quién tiene la tarjeta? vamos a hacer eso rápido venga vamos a hacer eso rápido ¿dónde está? hay que dejarse caer bueno, sí, vamos todos juntos vamos todos juntos ya está pero rápido de rápido sí, sí, está por aquí creo tenemos python tenemos muro de piedra escucha que eso son locura pero... vamos a prender el muro de piedra primero para proteger la casa más ¿no? aquí no era, aquí no era, señores ¿dónde era? bien ¿qué, qué? ¿y yo? porque hay un airdrop ahí señores hay un airdrop ahí hay un airdrop ahí ¿dónde? aquí y un lobo cuidado, vaca yo no voy a disparar, ¿eh? el airdrop me da nada no quiero disparar no quiero disparar matarlo no, no, no me lo cargo yo con el lao ¡no me llega! ¡una ventana! vámonos, anda vámonos ¿una ventana? vámonos ventana de madera a ver, será un puerco ¡vámonos! ¡adena encima, tú! no pares las buenas es que soy un psicópata y la he dejado tirado, tío las rústicas vale, tío para dar el toque ahí todo guapo tenemos un tío a la izquierda equipado ¿eh? en 260 lo veo, lo veo está mirándonos pero no, tampoco se atreve no, poco viene para acá somos unos cuantos quiere llegar a su tejado y pagarnos de su tejado, seguro no les gusta a la gente soy agachahete, ¿no? 750 el muro de piedra ¡750! ¡750! marihuana y para la puerta seguro que son 250 entonces bueno, seguro no vaya, segurísimo yo es que sabía que la puerta era 250 o sea, que operamos el milagro de hinchar no te conseguís Scrap que eso es imposible o que no podemos ir para lo que se llegó o mañana mañana no vaya, mañana nos quedamos sin nada mañana no hay casa y con todo lo que tenemos a ver, posiblemente no haya casa más ni un concepto pero por eso te estoy diciendo que lo que yo quiero es por lo menos aprender algo ¿eh? si no por lo menos algo, sí bueno, si la cosa se tuerce saco la cuchilla y te mato con la cuchilla como me encrucé otra vez con el tío ese se ve una cuchilla y se le ponen a temblar las piernas ese tiene trauma ya tiene como las pesadillas de Vietnam teniendo flashbacks así de flashbacks en blanco y negro así de el calvo que el calvo que le dio poca tenía que haber apuntado su nombre su perfil, todo para seguirlo el hombre está grabado el hombre está grabado caray, yo no lo observaba que está mirando muy raro ah, que dice en la casa que está al lado de la zona mira, que ha dicho el romante que es un moho que está ahí dos chicas sí, sí, es un mierdón pero que tiene de espacial nada que lleva ahí mucho tiempo dice este, entonces pues sí, ese es cuando te acuerdas tu zurro que está ahí en la cuando nosotros jugábamos aquí eso sí, que hay todo eso sí, tío y lo que tiene que tener ahí entonces un armario con tres mil de piedra o algo así porque siendo un dos por dos no hace falta mucho es verdad un menos tres mil de piedra nota ese que se ha bajado aquí donde vive tú este de aquí que se ha ido para allá corriendo nos damos un paseíto ahora damos un paseíto aquí por la isla si es algo más interesante ¿con todo el morterón que llevo? ¿qué morterón? mi armadura carga de mierda no me da la carga explosiva debe ser esto me parece una mierda es que está como nuevo esto esto te parece una mierda pero esto es lo que podemos aspirar ahora mismo por lo menos tres mil de piedra tiene bueno si queréis lo que digáis me da igual ya estamos aquí dale 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 ¿qué hacemos? ¿dos cargas o tres? tres tres cargas y la próxima una vez me revienta yo siempre tiro dos pues se va a haberte reventado la tercera te hubiese reventado una más una más ya está y balas explosivas si va ahí full x de arma si todo bien suele pasar hostia boom cuánto no me puede cabrón qué susto colegas 40 venga a tiro ya ve no cae ¿cuánto ha gastado? no ve mira doble puerta chungo ¿no? una caja aquí sin nada ¿qué hago? yo pararía ya ¿sí? ¿no? ¿qué hacemos? ¿se habrá mudado o no? ¿tú crees? pero si tenemos en el armario tiene algo tenemos en el armario tiene algo somos pezas si claro si no se habría caído si, si hay building blocks ¿le meto? ¿o no le meto? dale ¿cómo queráis? somos unos tíos es que esto es lo que hay aaaah por lo que veo han explotado ah, vale hola sí, está ahí viene ¿cucú? mira coño esto es todo amigo niñazo de carga joder su puta madre se ha roto un poquito la caja que había delante esta ha sido rápida ¿cómo se abre la caja del azote? no lo sé estando sentado en el volante creo que era ¿qué haces? te voy a pegar un mazo ya coño ¿tendré que soltarlo? venga balitas ¿cuántas son? a ver ¿cuántos están? ahí 40 igual coño que susto la trapa la trapa la trapa la trapa la trapa la trapa entonces tiene cosas no tiene nada no tiene nada un tieso así ni nada o sea pero hay personas hay personas por lo menos que va que niña nada es un montón de caja hombre habrá algo en el armario pero tiene joder pero hombre no has pillado el indirecto ¿no? así es un palazo esto eso no se rompe así esto le meto yo un bombo no sé o con las balas o con el... le doy con la bala explosiva a ver cuánto quita dale una a ver esto es un tieso que ha empezado hoy no sé si no decíais que llevaban no sé cuánto tiempo no esta casa llevaba quien ha echado pero esta la misma la misma con esta con esta con la fundación la con esta la dale como de vida tío le meto un bombazo a ver si cae no la cayó hostia jajajajajajajajajajajajajajajaja que qué jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja jajaja jajajajajajajajajaja ¿Pero cómo están estos pies? ¿Estás fuerte cabrón? Quedaban 17 de piedra 17 de piedra tenías nota tú Bueno, por lo menos me llevo las calabazas y la carne y eso Definitivamente Ron es el mejor ni quien lo cazaba Hombre, ha sido otra, la culpa ha sido mía que ha dicho Venga, vamos que ha dicho Ron antes Cuidado con la escopeta, eh, ¿Vac? A la mierda, hombre, no me hace nada, yo soy de hierro Soy de acero Vaya mohón No, pero los cohetes, ¿no? Igual me matan y todo porque no tengo comida Ah, coño, sí que hay aquí arriba Hay comida aquí ahora mismo, coño Aquí 20 calabazas calas Digo, 17 de piedra, Dios la gran puta Pero no había nadie, ni nada más Nada, nada, ni gente, ni nada Todo mal, todo fatal La escopeta ahí que no falla tampoco Venga, tengo dos cargas y los cohetes Vamos a mirar por ahí para arriba, a ver Aquí hay una casa Esa es la que yo decía, tío, esa Sí, sí Vamos a por la de la tienda, cohetazos desde encima Este tiene para refinería Aquí fuera, eh Ya, pero un mojonazo también, en oro No sé ¿La espada coge madera? No No Pero esto con los cohetes también las reventamos todas Vale, trago el techo y pabao ¿Cuántos cohetes son? Cuatro Cuatro cohetes No, no, ¿cuántas tenemos? Cuatro, creo Seis Seis, nada más Sí Claro, es que si hubiéramos ocho Pabao, fíjate Llegamos al centro Al centro Puede que tenga cosas arriba O entramos mejor por la puerta Venga, vamos, vamos el tiro Seguro que está mejor que la tienda Y así otra casa Una tienda que vende Waterpice Algon, sí Y balas explosivas Y carbón vegetal Y carbón vegetal, exacto Mínimo y nos llevamos carbón y balas explosivas Una a lo mejor Merece la pena completamente Poner la escalera Ah, ya tienes escalera tú Ilumina, ilumina más No, pero ¿no traes madera? Ah, es verdad, podemos hacerlo así mejor Hay que poner suelo para poder disparar el cohete Pero tengo hacha Tengo hacha De hecho, no me deja poner la escalera Como se puede Tira la escalera al suelo, por favor Vale, ya te hace Sí, deja ¿Pero lo has puesto al final? Ah, entonces no Sí, lo has puesto Es que podríamos haber subido gratis Coge madera, coge madera Es muy diseñado de casa El mismo evento ¿Cómo tiras el cohete, va? ¿Cómo tiro el cohete desde arriba? Claro, pero alejate un poco, ¿no? Poniendo suelo Los maricones ¿Cuánto es un suelo? Tenemos para dos solos No tenemos ni de coña Tienes que disparar aquí Para dos solos no tenemos ni de coña Aquí Para dos no, para uno Y fuera Y cruza los ceos Hombre, a ver Con las puertas O como tenemos las cargas Y un par de cohetes Podemos abrir una puerta también Igual ¿Sube, fuck? Bueno, vamos a darle callar Aquí, en esta Aquí debajo mí Vale, pero tengo que buscar El huequecillo Para meter el bombazo Sin morir yo Sí, sí, desde aquí Pues no Desde donde estoy yo Desde aquí no me pasa nada ¿Dónde quiere que le meta? Entre nosotros dos Vale, entonces Allí, a donde estás tú, ¿no? Sí Vale, pero mientras estás tú también Esperase, 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 esperase No, no, mientras Espérate, espérate Me estás acordando de una cosa ¿De qué? El daño repartido Cuando eran triángulos Da en este cuadrado Da en este suelo ¿Vale? Que luego el daño se repartía Y algunos no daban Tú da aquí Eso te lo ha inventado El cuadrado Quieres que de, ¿no? Sí Alumbradme por aquí Alumbradme No Ya no va a ser daño Nadie alumbrad Venga, me alumbro yo Espera, espera Aquí Para que el daño se lo lleve Este suelo seguro Y lo otro Si con suerte se lo lleva Vale, pues venga, alumbradme Que voy a meter Voy ya, ¿eh? Espérate Espera, espera, espera La flecha Vaya, si es que rompa el cohete Y no, en que no En cuanto Tres muertos Un mazo que ha pegado esto Madre mía Vale, no está arreglado ya Ah, no Este diángulo no se ha llevado nada de daño Por la cara Pues menos se va a llevar Voy para allá Dos Y ahora ha sido Este de aquí No se va a romper tampoco Joder No suba, no suba Tres Eso es que va Que está apuntando Y espérate, espérate Tenemos cargas, ¿no? Espérate, que voy a meter Sí, pero la carga Olvídate La pone ahí Ah, no Esto no Son dos cargas mínimos Las ochenta que le queda Ya está Aquí hay cosa Esto tiene muy buena pinta Un revólver Vale Poquísimos componentes Bueno, no tiene tan mala pinta Tiene más unos que nosotros Muchísimas de pólvora he hecho Bueno, un poquito de piedra Metal tiene puesto aquí Bastante carbón Sí Bueno, el tema sería La bajada, a ver Ah, está abajo también esto Está abierto todo, ¿no? ¿Y hay caja? Sí Ahí te extraes Una mierda Uy, la neum Tío, pues un psicopatilla, ¿no? Creo que sé Sí, hay un montón de cajillas aquí Pero ¿Qué? Más aletas ¿Qué es eso tú? Mira, mira Una mesa de investigación entera Más aletas Está cocinando carne humana Yo me he ir ido de aquí ya Se está topillado, ¿eh? Son cuatro personas ¿Cinco? ¿Por qué hay cinco sacos? Hombre, claro Si tiene cinco sacos Se dan cinco tíos Pero Mira, tiene una máquina de niebla Yo esto me lo quiero llevar Hay dos máquinas de niebla ¿Dónde está? Bueno, aquí detrás Estará el armario El armario tiene que tener Metal de alta calidad y todo Es este triángulo, ¿no? Sí ¿Y esto de aquí, qué? ¿Esto de aquí a dónde lleva? Nosotros lo podemos picar también A ver el armario Creo que sube Sí, pero el armario está inseguro Sí, no Eso mejor no lo rompa Porque Bueno Puede haber algo, sí Más las explosivas no te quedan ya, ¿eh? No ¿Qué sería? Claro Puedo reventarlo esto Pero con los cohetes aquí Es que voy a romper todas las cajas y todo La puerta lleva aquí en medio ¿Qué cojones? ¿Qué? Vamos a ver Yo picaría eso también Tech Trash Lo cojo Resorte Lo cojo Spike no Hasta luego Esto tampoco La nevera Se pueden dar por culo las calabazas La tarjeta verde, tío Qué putazo 150 de sulfuro me lo llevo Porque es lo más interesante Yo he cogido 1600 de... La piedra La puerta me la llevo también 5 de caballo cocinado Rentable tampoco No, rentable no Para nada Por eso digo Yo esto ya que estoy Le quiero meter a todo lo que puede Mételo Mételo ya al armario Pero claro Mételo desde donde le meto Que me da susto ¿Pero tienes cohetes todavía? Sí, para la puerta Ahí no pasa nada Desde aquí Desde donde estoy yo Desde ahí el mejor sitio Ahí está él Sí, por donde está su loco Y tú igual Lleva ahí poca Arriba A ver cuánto se queda 30, tío ¿A 30? Entonces una carga 30 Una carga Puto tieso El ron de otra ¿Quién está subiendo? Por arriba Hola Aburrado No tarda mucho en explotar Está bien Tampoco está tardando tanto Bueno Yo una vez vi la versión extendida De lo que el viento se llevó Y no tardó tanto Gracias Coño Y encima no tiene ni Pfff Vaya mierda Esto que Ah, vale Una caja rota Ni codeloc No, ni codeloc Ni materia Nada Una mierda A no ser que detrás del armario Hay una caja escondida O algo así Aquí no hay nada Nada de nada Hombre, si las calabazas Hay que llevárselas Y la máquina de niebla Me la llevo también Aquí tengo un martillo Esa es la bandera de China Vale, chame Coño, eso Ya ves La máquina de niebla Me la he llevado Bueno, ya veis Qué puta mierda O sea, en serio Mala suerte Bueno, mala suerte También eran casas de mierda Pero macho Algo Joder Yo me hago casas pequeñitas Y estoy farmeando Un ratito Y por lo menos Coño, si me raidean Que se lleven algo No se puede dar un mal rato Así a la gente Hombre, eso no está bien Pero bueno No creáis que la cosa Paró aquí Porque tuvimos todavía Mucho más movimiento Y lo veréis en siguientes episodios Así que ya sabéis Si queréis más Likes, comentarios Bla, bla, bla Y tendréis rush Por una temporadita Así que nada, amiguetes Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga, peñita Hasta luego Bye Bye